Y en otros deportes hablamos de la presentación de las elecciones Santander que representarán al departamento en los campeonatos nacionales de ruta que se vivirán en Bucaramanga desde el jueves hasta el próximo domingo. Por la dama se destaca Ana Cristina Zanabria. Santander estará presente con equipo propio en las tres categorías de los nacionales de ruta. Ellos serán los encargados de hacer respetar el ciclismo de esta tierra del Cañón del Chicamocha. Va a ser un gran espectáculo, invitados todos para que participemos, para que salgamos a apoyar realmente a la camiseta de Santander, esa camiseta que hoy estamos mostrando, que gracias a todas estas entidades que hoy se unen acá para apoyar, para aportarle al ciclismo santanderiano, lo hacen posible. Para ustedes muchísimas gracias. Por las mujeres habrá un equipo de talentosas encabezadas por la gran Ana Cristina Zanabria, quien ha sido campeona nacional y múltiples veces campeona de la Vuelta a Colombia y el Tour Femenino. Corriendo con esta camiseta logré ser campeona nacional varias veces, logré mis primeros Juegos Nacionales y es un motivo de gran orgullo y de verdad que se me pone la piel, se me eriza porque esta camiseta da un poder muy especial. Será una nueva cosecha del ciclismo santandereano y estará encargada de batallar contra Nairo, Egan, Rigo, Superman y todos los élites del ciclismo colombiano que correrán en Bucaramanga. Muy entusiasmados de correr junto a ellos, junto a los grandes, como lo es Egan, Nairo, Higuita. Y pues nada, la verdad, hacer una buena representación en nuestro objetivo, darnos a conocer acá en casa y culminar de la mejor manera, que Dios nos ayude y nos cubra durante todo el recorrido, a toda la selección y a toda la carrera como tal. Este miércoles será el congresillo técnico de los nacionales de ruta y el jueves Danar inició las competencias en las pruebas de contrarreloj para todas las categorías.